Música Matanza de reos en Acapulco, chocan grupos antagónicos. Inauguran Julio Sánchez y Tony Galli la 32ª Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario. Pasajeros de dos autobuses asaltan casetas de San Martín y Amosov. Un profesor del bachillerato fue amenazado con pistola. Indigna a comunidad lésbico-gay asesinato. ¿Qué tal amigos de En Tiempo Comunicaciones? Yo soy Belén Gaona y estas son las noticias más relevantes hasta el momento de este día, viernes 7 de julio. El enfrentamiento entre dos grupos antagónicos de reclusos dejó un saldo de 28 muertos, cuatro de ellos degollados y tres más heridos en la cárcel. De acuerdo con las primeras investigaciones, no se usaron armas de fuego en las agresiones que comenzaron durante la madrugada de ayer, tras diversas acciones para ingresar al penal y controlar la situación apoyadas por policías federales y militares, se logró la recuperación de cuerpos en diferentes zonas del Centro de Readaptación Social de Acapulco. El titular de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos, y el gobernador Tony Galli, inauguraron la 33ª Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario llevada a cabo en el Estado de Puebla. Julio Sánchez y Tepos subrayó que es fundamental seguir trabajando en equipo por la salud de los mexicanos. Mencionó que como parte de los resultados de la COFEPRIS se han efectuado alrededor de 12.000 visitas de verificación y en este año se han asegurado casi 90.000 litros de bebidas alcohólicas adulteradas. Los ocupantes de dos autobuses de turismo habrían asaltado dos casetas de cobro, la San Martín Tex-Malucan y Amozoc, en la autopista México-Veracruz. De acuerdo con información de los pasajeros que iban supuestamente encapuchados y armados con machetes, amagaron a los empleados de ambas plazas para despojarlos de 45.000 pesos aproximadamente. Un profesor del bachillerato Miguel Hidalgo y Costilla fue amenazado con pistola en mano y todo esto por reprobar a una alumna, generando con ello alarma entre estudiantes. Policías estatales, municipales y policía federal llegaron al exterior del plantel educativo debido a que varios alumnos que vieron al padre de familia molesto llamaron de inmediato al 911 alertando a los cuerpos de auxilio. Tras el homicidio de una persona transgénero que trabajaba como encargada del centro botanero La Clínica, ubicado en la carretera federal Tehuacán-Teotitlán, a la altura de la griega de Chilac, el integrante del colectivo lésbico-gay Club G. Víctor Rodríguez Lezama indicó que nuevamente surgen crímenes de odio hacia este sector de la sociedad, por lo que exigen a la Fiscalía General del Estado tomen este hecho como tal y no le den carpetazo como ha sucedido con todos los casos de este tipo que se han generado en la región. Hasta el momento, estas han sido las noticias más destacadas. Yo soy Belén Gaona y te invito a que me acompañes de lunes a viernes en punto de la una de la tarde en el corte informativo. Ahora nos puedes escuchar a través de TuneIn Radio. Busca nuestras dos estaciones, más música y la sabrosuena.